Quito esconde historias maravillosas que nos sorprenden cada día, como la que les voy a contar en esta ocasión, la historia de una hermosa iglesia que está dedicada a la navidad durante todo el año y que además se dice es la más antigua de la ciudad. No sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal y me sigas en mis redes sociales, para más datos adicionales de los temas que subimos sobre nuestra historia. ¡Comenzamos! La iglesia del Belén está ubicada al extremo norte del parque La Alameda, en la calle Luis Odiro. Este espacio en la antigüedad se encontraba en las afueras de la ciudad, aquí existía un humilladero, es decir una cruz donde los viajeros se humillaban y pedían protección divina antes de salir de viaje hacia el norte. Se la conocía como la ermita de la Veracruz. Siempre se ha dicho que aquí existió una capilla y es más, algunos historiadores han afirmado que aquí se construyó la primera iglesia de Quito, lo cual no es correcto. La primera iglesia de Quito fue construida en 1535, cuando se comienza a trazar las calles y las manzanas luego de la fundación española. Estuvo ubicada en lo que hoy es la catedral, que en un principio era un templo provisional de adobe con techo de paja. Recién en 1694, es decir 160 años después de la fundación española, se construye la capilla que hoy conocemos como el Belén, en el mismo lugar donde se encontraba el humilladero, casi como lo observamos hasta nuestros días. En este cuadro del gran pintor quiteño Miguel de Santiago que se conserva en el santuario de Huápulo, podemos observar cómo era la capilla en sus inicios y el entorno prácticamente despoblado. Con el paso de los años la ciudad fue expandiéndose, rodeando esta modesta iglesia de casas y edificaciones. La iglesia del Belén que ha sido parte importante de la devoción de quiteños y ecuatorianos hoy luce como nueva, gracias a varias intervenciones de restauración. Lo primero que nos da la bienvenida son unas escalinatas de piedra que nos llevan a la puerta. Al ingresar lo que más nos llama la atención es su hermoso altar color rojizo, con detalles en pan de oro. Como pueden observar es una iglesia modesta, en comparación a las grandes iglesias y conventos del centro histórico. En el centro del altar se encuentra un calvario de tres figuras de tamaño natural, donde se destaca este Cristo. Por su maestría en los detalles se le atribuye a la autoría a Manuel Chili, más conocido como Caspicara. En la parte superior se encuentra la representación del Padre Eterno, custodiado en sus costados por dos ángeles, que con el paso de los años han perdido sus alas, que seguramente estaban hechas de plata. Y en la parte inferior tenemos esta hermosa representación de la coronación de la Virgen María. A los costados del altar además podemos observar a cuatro esculturas, que representan a diferentes advocaciones religiosas. Su tumbado no tiene decoraciones, se puede observar unas grandes vigas de madera que sostienen las paredes laterales, además unas hermosas lámparas de hierro forjado. La iglesia del Belén está dedicada al nacimiento de Jesús, por eso todos los días del año podemos encontrar esta hermosa escena bíblica en la mesa del altar. Pero mejor que nos cuente sobre esta devoción el Padre Froilan Serrano Romero, que desde hace cuatro años es párroco de este hermoso lugar. Y ya estamos aquí en el pesebre, una realidad nuestra, junto a las muralias de la ciudad de Belén, ¿cierto? Estamos fuera de las muralias de Belén. Ahí van a llegar José y María para preparar su pesebrera. Y hemos puesto nuestro entorno del Belén. Ahí están los honorables, bueno en mi tiempo se decía, el Honorable Congreso de Diputados y Senadores. Hoy no sé cómo lo digan. Y luego también ahí tenemos el ilustre Consejo Provincial de Pichincha, son mis vecinos. Y aquí están estos pequeños detalles. Son las parroquias donde yo he ejercido mi ministerio como párroco. Claro que la parroquia es un pedacito de corazón. Mi primera parroquia fue San Vizá, Lagasca, Llanochico, Cotocoleao, San Juan y ahora el Belén. Un recuerdo que uno tiene y quiere cada año compartir con todas las celebraciones navideñas. Y ahí están mis detalles. Yo tengo 45 años, 44, de sacerdocio y lo hemos venido reuniendo. Ve a esos niños que me han donado, que me han regalado. Son recuerdos, colecciones de En Paz Descanse de mi mamá. Entonces yo los conservo. Y se mantiene aquí el altar mayor de la Iglesia del Belén. Esta iglesia además tiene una de las devociones más importantes de la ciudad de Quito. Nos referimos al Señor de los Remedios. Hay mucha gente que tiene esta devoción tan linda al médico divino, el Señor de los Remedios. Que todos los martes, todos los martes a la mañana, vienen desde distintos lugares de la nación. Como nos encontramos cerca de las casas de salud, la maternidad, el hospital de Eugenio Espejo, la fe de mucha gente, la devoción al Señor de los Remedios. Hasta en las iglesias más humildes de la ciudad de Quito podemos encontrar tesoros inigualables, que son parte de nuestro patrimonio. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega con una fascinante historia de nuestra querida ciudad. Desde este lugar emblemático de la ciudad de Quito, el pesebre del Monasterio del Carmen Bajo, quiero extenderles un saludo de Feliz Navidad y un próspero año 2021. Agradeciéndoles del apoyo que han presentado a este proyecto, que lo único que busca es enriquecer más la identidad quiteña. Un abrazo equinoxial a todas y todos. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Feliz Navidad y un próspero año nuevo.